¡Uno va! ¡Panchito, vamos con todo! ¡Vamos! ¡Clásico del Pacífico! ¡Sí, señor! ¡Dale, Pato! ¡Aquí se cruza! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Perfecto! ¡Pancho Rodríguez! ¡Vamos! ¡Ahora hay que lanzar! ¡Dale, Pato! ¡Esos anillos! ¡Vamos, bien, Pancho! ¡Vamos, bien, Pancho! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Cacuca! ¡Pancho, uno arriba! ¡Dale, vamos! ¡Patricio, dos! ¡Patricio Parodi 5! ¡Hubiera ido Patricio en lugar de Hugo!